Y ahora vamos a mis dominios, matemáticos, rectángulos Un rectángulo, no pidas más porque no hay más Si pulsas la mayúscula y la dejas pulsar, te hace un cuadrado, no te lo haces Con control, con la mayúscula lo que define Te lo puedes poner por el borde, pero si dejas control pulsado, te hace un cuadrado perfecto Le puedes cambiar aquí, muy fino Amarillo relleno, derecho el borde Rectángulo de tres puntos Uno, dos Esta herramienta es nueva Amigo, vale Defina la recta y luego tiras para abajo Elipse Una elipse Si dejas control pulsado, te hace un círculo perfecto Si es más feo, revienta Polígono Aquí sí que tiene mandanga Número de lado Un hexágono Control, para que sea regular Vamos a ver si se puede cambiar esto Con la herramienta forma Yo los programas estos, lo que hago es jugar A ver lo que puedo conseguir Me voy a hacer una estrellita Yo los colores No soy hortera por los colores Estrella Mira a ver, lo puedes cambiar aquí las propiedades Y esto, ¿esto qué es? Perfilado Un borde muy grueso Más finito ¿Qué más? Voy a deseleccionar porque si no me lo cambia Estrella compleja Tranquilo Pues igual, solo que te rellena las diagonales Vale Pero es igual Vamos a jugar un poquito Espiral Y luego tiene aquí Formas básicas Te vienes aquí y tienes todas las formas que puedes dibujar Hay un montón de iconitos y cositas que puedes dibujar Que vienen ya predefinidas Para hacer tu corazoncito Formas de flechas Pues ahí tiene un montón de tipos de flechas Y este tira dos Vale Formas de ola Formas de nota Aquí lo que tiene son formas Para modificarlas Y tiene tiradores para cambiar ciertas propiedades El ancho de esto El pico ¿Qué quiere más pico o menos pico? Montonazo Esto te puede tirar un rato bueno Muy bien Y ya está